Las elecciones en México del 6 de junio podrían ser anuladas. ¿Quién lo dice? Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional de Elecciones. Estas son palabras mayores y que han generado gran preocupación, sobre todo entre parlamentarios del Grupo Morena, que en la comisión permanente del Congreso de la Cámara de Diputados mexicana han pedido la presencia de Córdoba para que explique a partir de qué elementos técnicos argumenta de esta manera. Pero en realidad estamos no ante temas técnicos, estamos frente a un operador político desesperado, frente al hecho de la próxima derrota del PRI y del PAN en México, de los ultraconservadores, desesperados porque perderán el poder. ¿Qué hay detrás de esto? Te lo vamos a contar en el siguiente informe. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Lorenzo Córdoba, no cabe duda, es un operador político de la ultra derecha, de la derecha neoliberal mexicana, y no tiene ningún problema para presentarse como tal y hacer lo necesario para evitar la victoria de la cuarta transformación en el proceso electoral del 6 de junio. Pese a eso, no tienen ya ninguna posibilidad de ganar. El electorado está indignado por la historia del PRI y del PAN, pero por la práctica actual de estos. Tienen bajo su poder el ente electoral, o sea, el juez. Tienen bajo su poder los medios de comunicación. Tienen bajo su poder inmensas cantidades de dinero con los que intentan implementar campañas de desprestigio. Tienen en su haber el apoyo de la prensa internacional, como por ejemplo se puede documentar muy bien con el titular de la revista The Economist, en el que ha señalado en plena campaña política que Andrés Manuel López Obrador es un falso profeta. Tienen de todo, pero igual van a perder la campaña. Están absolutamente desesperados. Y como saben que van a perder la campaña, lo único que les queda es buscar anular el proceso electoral. Esto es preocupante, porque ya no saben qué hacer. Veamos el escenario. Porque Jota, no, tú estás inventando. A ver, tenemos un presidente con, vamos, Andrés Manuel López Obrador es uno de los presidentes con los mayores índices de aceptación en el planeta entero. Que además tiene no solo popularidad, sino que tiene logros específicos que presentarle al pueblo al que gobierna. Como todos, México ha tenido que atravesar y está atravesando el tema de la pandemia sin haberse endeudado con el Fondo Monetario Internacional, sin haber emitido a lo loco como han hecho otras naciones. Eso es un gran mérito. Que por supuesto los fifís están tratando de ocultar, jamás aceptarían esa excelente gestión en la economía. México, con todo eso, ha podido comprar una refinería en los Estados Unidos para asegurarse la soberanía energética. Por supuesto, son puntos a favor. O sea, estoy mencionando dos de tantas cosas. A ver, México es un país que hasta hace poco, gracias al régimen neoliberal, era una de las naciones de la OCDE que invertía menos a través de su presupuesto público en medicinas para su pueblo. Y era el país en el que los habitantes gastaban más de su bolsillo para comprar medicinas. Estas cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel ha dicho, no, 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 un momentito, un momentito. A esos revendedores de medicamentos, no, no, tranquilo muchachos, vayan a hacer negocio por otro lado. El Estado va a comprar ahora directamente de los laboratorios y no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer a través de las Naciones Unidas. Por supuesto, se han volado millonarias fortunas de acá. Están desesperados. Están desesperados. Es un presidente que tiene para presentar estos logros objetivos. Desde el otro lado, ¿qué tenemos? A cabeza de vaca. ¿Quién es cabeza de vaca? Muchos me dirán en Latinoamérica. Es el gobernador de Tamaulipas que tiene que responder ante la justicia por la teoría fiscal de haberse embolsillado 45 millones de dólares. Este neoliberal, este a los que defienden los neoliberales, no se presenta ante la justicia de su país. ¿Saben por qué? Porque el Congreso local no vota y no permite que vaya a presentarse ante un juez. Y él, con una raza increíble, dice no, acá hay gobernador para rato. Podrás hacer tú todo lo que quieras, cabeza de vaca, pero no te vas a librar del castigo de los electores. En este momento la gente está indignada, ve con indignación esa conchudez tuya. Por supuesto, por eso van a perder las elecciones, porque hay un sujeto como cabeza de vaca que no quiere presentarse ante la justicia y la gente está indignada. Van a perder por eso las elecciones. ¿Cuál es su respuesta? No decirle que cabeza de vaca vaya y se presente frente a un juez. No, la respuesta es que salga Lorenzo Córdoba a decir que hay que anular las elecciones. ¿Con qué argumento? Con que el presidente está haciendo campaña. ¿Sí? Y lo ha dicho, lo ha dicho. No, lo que pasa es que el presidente salió, hice un informe de su gestión y eso se considera campaña. Vaya, vaya, vaya. ¿Desde cuándo decirle al pueblo cómo estás gobernando? Es hacer campaña. A ver, dile a Duque que salga y se presente frente al pueblo y diga cómo ha hecho, qué gestión ha hecho. ¿Eso es hacer campaña? No, es decir la verdad. ¿Desde cuándo decir la verdad es hacer campaña política? Pero, por supuesto, a Lorenzo Córdoba y a todos sus secuaces es imposible hacerles entender que el agua moja porque no lo quieren entender. Para que los ciudadanos de Latinoamérica entiendan bien cuál es el escenario y cómo es si este fuera un partido de fútbol en el que el juez de línea, perdón, el árbitro, el árbitro principal se reúne con los jugadores de uno de los equipos, se pone de acuerdo, cambian las reglas cuando quieran, como quieran. Y le dice, a ver, estos eran, ¿cuántos entran? ¿11-11? No, 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 a ver. ¿Cómo que 11? Tú vas a jugar con 18 y tú con 11. A ver, y al que tiene 11 le dice, a ver, ¿quién es tu volante principal, tu delantero? Mmm, este que mete muchos goles, no, no sé, esa barba que usa no me gusta. ¿Cómo? Sí, la barba que usa es inconstitucional, así que me lo cambias, me lo cambias, me buscas otro. Oiga, pero, no, 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 me la cambias porque yo soy el juez. A ver tu arquero, treme a tu arquero, uy, este arquero tapa muchos goles, ¿no? Y a ese peinado no me gusta, me lo cambias. ¿Estoy exagerando? No, no estoy exagerando. Se cambiaron candidatos, o se sacaron de carrera candidatos por cuestiones administrativas. El caso de Macedonio, por ejemplo. Yo no, no sé si no me agradaría, si yo fuera mexicano de repente y electoral en ese lugar, a lo mejor no votaría por él. Pero esa es la realidad, lo sacaron por temas administrativos. Por el contrario, han sido laxos, han sido de los más permisibles con la gente del PRI y del PAN. Mira, son, o sea, tienen bajo su control al juez principal. Son los dueños de los canales que transmiten el partido de fútbol. Si es que el equipo de la cuarta transformación mete el gol, no lo transmiten. Así de simple, no lo transmiten. Y por creer que no lo transmitieron, creen, o sea, miren, la brutalidad de estos argumentos. Creen que porque no transmiten el gol, el gol no existió. Lo que no entienden que ese gol lo sienten en las venas, en los huesos, el pueblo de México. No entienden eso. ¿Sí? Están desesperados. Pero no solo eso, no solo manejan al juez, no solo manejan los canales. Miren, manejan inmensas fortunas con las que pretenden distorsionar la opinión pública. No lo logran. Y entonces se buscan al de la OEA, al de la Comisión de Vedores de la OEA, y este comienza diciendo, uy, preocupados por la violencia política que hay contra algunos candidatos. Por supuesto que nos sentimos preocupados aquí en Prensa Alternativa por la situación de candidatos que incluso han perdido la vida en este proceso. El tema es que yo he hablado a México, hace rato hablé con un señor mayor, un catedrático de muchos años, y me dice, Jota, por supuesto que nos preocupamos, que nos entristece eso, pero no es un problema que haya surgido ahora. Es un problema endémico en México que no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Por qué la OEA jamás se pronunció frente a estos hechos en el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, de Zedillo, de Salinas, de Gortari? No, recién hablan de eso. ¿Por qué? Porque están buscando un argumento para decir, no, es que el proceso no estuvo bien llevado, y a ver si lo anulamos. ¿Por qué? Porque están seguros que van a perder. Sacan un titular en el Dacónimist. Andrés Manuel es un falso profeta. Vaya, vaya, ¿qué dijiste de Peña Nieto en su momento? Que era un ejemplo a seguir, ¿no? De Economist. Oiga, ustedes, de Economist, dijeron que Peña Nieto era el ejemplo a seguir, o me equivoco. No dejan de ser el banquero de los corsarios que siempre fueron ustedes, los de Economist, se lo digo con todas sus letras, ustedes fueron los banqueros de los piratas y corsarios, históricamente, o me equivoco, señores. ¿quieren que hable de su historia? ¿Quieren que hable de su historia? ¿Cómo ustedes, los dueños de Economist, banqueros de vieja data, en el año 1920, entre 1920 y 1930, se quedaron con los ahorros de los latinoamericanos? Se lo cuento, aquí en el Perú había un banco que se llamaba El Perú y Londres, ¿sí? ¿Quieren los detalles? Cuidado, piénselo bien porque se le va a ver el fustán, ¿ya? Piénselo bien, ¿ya? Lo bueno que los latinoamericanos tenemos ahora esto, cámara, micrófono y conexión a internet y le podemos hacer recordar su vida y su contabilidad, se lo aseguro. ¿Qué autoridad tienen ustedes? Los de Economist, ¿ah? Todos estas, todas estas gárgolas, ¿sí? Este monstruo de siete cabezas se ha juntado para argumentar y decir el proceso no fue justo, vamos a anular las elecciones. Lo que ha dicho Lorenzo Córdoba no es gratuito, lo ha tenido que pensar varias veces, muchas veces, porque están desesperados. México tiene que ocuparse del 6 de junio, pero sobre todo tiene que preocuparse del 7 de junio, del día después, porque la desesperación de estos los puede llevar a cometer las más absurdas acciones. Si tú tienes una víbora venenosa frente a ti y está herida, considera que su reacción puede ser de la más descabellada, puede morderte sabiendo que va a su perdición. Lorenzo Córdoba, estás desesperado. Lo que acaba de decir y hacer, hace unos días, menos de 24, poco más de 24 horas, en el Congreso, en la Cámara de Diputados en San Lorenzo, en México, se han reunido precisamente lo de Morena en la Comisión Permanente para decirle a ver que venga Lorenzo a que nos cuente cuáles son los argumentos técnicos jurídicos para hablar de anular elecciones. Por supuesto no hay ninguno, pues, lo que hay son argumentos políticos, porque Lorenzo Córdoba es eso, un operador político. México se la juega en esta. ¿Por qué creen que además México se la juega en esta? Pero se juega el destino de América Latina también. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que va a pasar en México puede repercutir en Latinoamérica. ¿Ustedes se acuerdan del efecto tequila durante el gobierno de Cedillo? Ya. El efecto tequila tocó a las puertas de los más vulnerables de todos los latinoamericanos. De todos los latinoamericanos. Y cuando digo todos, todos. El efecto tequila cuando se llevaron miles de millones de dólares producto de especulación en la historia. Yo hice un documental sobre el tema. Nos tocó la puerta de todos. Y mexicanos y latinoamericanos terminamos migrando a la potencia del norte porque no había para comer así de simple. Este proceso del 6 de junio va a tener una ola expansiva en Latinoamérica. Por eso es que la derecha del planeta está desesperada sabiendo que la va a perder. Mi nombre es Juan José Castillo Castillo gracias por estar en nuestro canal Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande. Te gusta nuestro video suscríbete activa la campanita quieres ayudar a sostener económicamente el canal Paypal puedes hacerlo a través de Paypal ahí está nuestra dirección. Bueno me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchis Cama hasta volver a encontrarnos.